Pachamama Oh La perderás Perderás Oh La perderás Perderás Esta tierra que es de bendición Este agua de alimentación Este aire de respiración Para en esta contaminación Oh Pachamama Pachamama Oh Pachamama Pachamama Es la que te vio nacer y crecer Como una flor que va a florecer En el camino no te debes perder Iluminación para poder ver Oh Pachamama Pachamama Oh Pachamama 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 Tienes que salvar Pachamama 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 Gracias por ver el video.